Pollerías ubicadas en el centro de Huancayo, que atendían al público en condiciones insalubres, detectó la Unidad de Bromatología de Huancayo durante un operativo inopinado en víspera del Día del Pollo a la Brasa, que se celebrará a nivel nacional este domingo 21 de julio. Sí, sabemos de que el plato en el Pollo a la Brasa es bastante consumido, es un botaje popular, pero en esas condiciones, expenderlo en malas condiciones, tan solo por el afán del lucro, consideramos de que ese es un atentado contra la salud, y es por eso que la municipalidad está imponiendo las sanciones como corresponde y como establece la Ordenanza Municipal 548. Pollos almacenados sobre un lavadero que estaba en condiciones insalubres, en un reducido ambiente que despedía olores nauseabundos, fueron encontrados al interior de la pollería Pío Pío, ubicada en la cuadra 9 de la calle Real. Asimismo, el personal de Bromatología en la intervención de control y vigilancia detectó no solo pisos y paredes sucios, hecho que causa una contaminación cruzada. También encontraron aceite quemado para la preparación de las papas, poniendo así una sanción equivalente al 100% de la unidad impositiva tributaria. Bueno, quienes han incumplido las normas sanitarias y encontrando factores peligrosos para la salud, se han impuesto las sanciones del 100% de la UIT y como medida complementaria a la clausura que en los próximos días se debe efectuar. Mientras que en la cocina de la pollería Pollos y Parrillas, ubicada en la esquina de Real y Angaraes, se detectó presencia de cucarachas, dos refrigeradoras en cuyo interior encontraron alimentos cerca de cucarachas muertas, una mesa insalubre, un lavadero deteriorado, pollos almacenados en mesas insalubres, al igual que 28 platos de losa rotos en sus bordes, papas fritas de un día anterior, aceite no apto para la fritura de papas, irregularidades que contravienen las normas sanitarias. Justamente al ingresar a las pollerías, a las diversas pollerías que están en la ciudad de Huancayo y en lugares, digamos, estratégicos, verificando los factores de riesgo, en ese sentido, estamos controlando la calidad de aceite, que los aceites, pues, estén, digamos, con las condiciones adecuadas, porque existen parámetros para su uso, tenemos equipos que nos permitan justamente controlar esto y en el caso de que encontramos, digamos, aceites que ya están fuera de su margen permisible para su utilización, estamos poniendo la sanción y estamos inmovilizando ese aceite y le estamos dando las recomendaciones correspondientes para que eviten las clausuras inmediatas. En la anticuchería ubicada en la calle Real número 1099, interior A, se detectó condiciones insalubres en sus ambientes, especialmente en su cocina, donde se encontraron envases reciclados, paredes y techos sucios, con presencia de residuos orgánicos, una refrigeradora sucia, hechos que también transgreden las normas sanitarias. En ese sentido, pues, considerando que el plato bandera, pollo a la brasa, es bastante consumido, estamos incidiendo en estos días y en los próximos justamente para, digamos, salvaguardar la salud pública al consumir este platillo tan emblemático. Estos dos últimos establecimientos fueron multados con el 100% de la UIT y el inicio del proceso de clausura temporal, medida que también alcanza a la pollería Pío Pío. Expender el pollo a la brasa en condiciones insalubres es un atentado contra la salud, es por ello que la Municipalidad Provincial de Huancayo está imponiendo las sanciones correspondientes.